Y pues también un vendaval destruyó 65 viviendas en zonas rurales del municipio de Frontino en el occidente de Antioquia. La mayoría de los damnificados hacen parte del resguardo indígena Río Verde Naranjal. Las viviendas quedaron destechadas. La comunidad indígena está albergada en una de las escuelas de esta zona. El fenómeno atmosférico no dejó heridos ni tampoco fallecidos.